El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Multideporte, otro lunes más. Estamos con todos ustedes abriendo esta noche de deporte y hoy estamos con Enrique Riestra, conocido de esta casa, no en este espacio, pero sí que acompañando al gemelo en el programa de Oviedo. Pero hoy nos va a hablar del operativo que conlleva un derbi a través de su dilatada experiencia, de su trayectoria como jefe de policía en Cataluña, estuvo también como jefe de la Policía Nacional de Andalucía, estuvo también en Marruecos. Lo primero, vamos a presentar, ¿qué tal? Quique, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Multideporte en Juego de Dos. Hola, Pablo. Bueno, hoy venimos para hablar un poco de otra cosa que no es el Oviedo, de estos dispositivos, porque ¿cómo surgen todos estos dispositivos en el deporte, en un espacio lúdico como es los partidos de fútbol? Sí, poco a poco, en el último tercio del siglo pasado, cada vez había un poco más de violencia en el deporte. Como vamos a hablar de fútbol, me referiré exclusivamente casi al fútbol, ¿no? Y incluso los propios clubes financiaban a esos grupos, les protegían, les daban dinero para ir de un sitio a otro. Pongo, por ejemplo, el caso de los Ultrasur del Real Madrid, que de los años 80 al 2000, prácticamente el equipo les financiaba los viajes y tenían que haberse acompañado siempre primero por un grupo de aquellos de la Reserva de la Policía Nacional, después por un grupo de la UIP y tal, hasta que a última hora se enfrentaron con Florentino y decidió acabar con ellos, cosa que fue un gran acierto. Pero, al final, entiendo que surge porque la violencia que había en esa época, pues recomendaba que por tema de orden público, que se protegiera la vida, la vida de otros aficionados, de deportistas incluso. Lógicamente, pues bueno, hay que salvaguardar los derechos de los ciudadanos, de los aficionados al fútbol en particular, y había una gran violencia. La muerte de Zabaleta en el partido del Atlético de Madrid y, bueno, del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad y un montón de circunstancias gravísimas. Los partidos de los Asuna contra el Real Madrid eran algo inaudito. A fecha de hoy, digamos que lo que pasaba en aquellos partidos era fuera de lo común. Entonces, a raíz de todo esto se va tomando conciencia, ya a finales de los 80, a principios de los 90, se crean precisamente con una empresa de pola de xero, las grabaciones sistemáticas de todos los estadios de primera división. Las aficionadas, ¿no? Eso, se crea la UCO, se montan, ya se toman medidas con cámaras y demás, y poco a poco se va montando un sistema para controlar un poco todas estas cosas. Hablas de Osasuna-Real Madrid y Real Madrid-Osasuna, pero a ti te tocó lidiar con derbi sevillanos, que, bueno, al final si miramos ahora mismo lo que ha ocurrido recientemente, es el partido donde, el último partido de España que se tiene que suspender por estos motivos. Además, te tocó la época dura, ¿no? Porque parecía que habíamos vivido un tiempo, bueno, pues de amistad incluso entre ambas aficiones, pero, bueno, lo que te tocó vivir a ti, pues está fuera de lo escrito, ¿no? Sí, yo estuve allí desde 1998 hasta el 2010, y me tocó, entre otras cosas, el famoso botellazo a Juan de Ramos, el disparo de cohetes a los Viris del Sevilla en el campo del Betis, la agresión a los guardias de Seguía en el campo del Sevilla, el salto aquel con intención de agredir a Prats al portero del Betis en el campo del Sevilla, y, bueno, los derbis Betis-Sevilla y Sevilla-Betis son... ¿Cómo se monta el operativo dentro de una ciudad? Después vamos a hablar del obviado y del Sporting, porque, al final, bueno, si son dos ciudades distintas entiendo que puede ser un poquito más fácil, pero, claro, ¿cómo montas un dispositivo dentro de una ciudad donde los aficionados viven juntos, prácticamente la misma comunidad de vecinos, donde, pues, yo tengo que vivo, yo soy del Betis y vivo en la calle al lado del estadio de Sevilla, ¿cómo se monta ese operativo en una ciudad como Sevilla? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, la mayoría de los aficionados son gente normal, que van igual al campo del Sevilla que del Betis a disfrutar del partido y les gusta que gane su equipo, pero si vienen maldadas, pues se aguantan, ¿no? Y después están los grupos radicales y, bueno, en un sistema operativo de seguridad hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de fondo. Por ejemplo, imaginemos un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis, pues esto empieza el lunes anterior o incluso la semana anterior, una reunión de una junta de seguridad en la subdelegación del gobierno, en el caso de Asturias sería la delegación porque no hay subdelegación, y en la que participan, pues, desde los dos equipos hasta la policía, la policía local, el 061, los bomberos, los servicios de emergencia del ayuntamiento, en fin, ¿no? Porque pueden darse distintas circunstancias. Imagínate que ha ocurrido un Betis-Sevilla, un Sevilla-Betis en Semana Santa o en la Feria de Abril, ¿eh? Claro. Con lo que lleva añadido todo eso, ¿no? Nosotros hemos llegado a ponerle un punto de soldadura a las... A las alcantarillas, ¿no? A las alcantarillas para que no quitasen las chapas, ¿no? O a quitar las papeleras de un entorno del estadio del Betis o del Sevilla en un kilómetro a la redonda. Porque, además, en aquel momento no solamente era el derbi o el fútbol, es que en aquel momento había alertas de terrorismo, había un montón de cosas. Imagínate solamente, no solamente el fútbol, sino añadido con una Feria de Abril o una Semana Santa. Porque el refuerzo que se le añade a un partido de alto riesgo, como puede ser Sevilla-Betis o Viedo-Sporting, ¿de cuántos agentes hablamos? Es decir, ¿de cuántos agentes hablamos en un partido normal, como puede ser el que jugó ayer el Oviedo, o un partido de alto riesgo? Bueno, la determinación de si el partido es de alto riesgo o no, la hace la Comisión Antiviolencia. Creo que es en el año 2007, se crea la Comisión Española de Violencia en el Deporte, Xenofobia, Odio, Ratismo, etc., que se conoce habitualmente como la Comisión Antiviolencia. Entonces, hay miembros de todos los estamentos involucrados en el tema, y en un momento determinado, debido a los antecedentes que hay o a las informaciones que hay, se decide que el partido sea alto riesgo. Al ser de alto riesgo, ya entran en juego un montón de cosas. Desde los años 80 del siglo pasado, todos los equipos de primera y segunda división tienen un delegado gubernativo. Un delegado gubernativo que es un representante de la policía, que se relaciona con el club, y que además conoce a todo el mundo que está relacionado con los grupos radicales y tal. Entonces, a su vez, todos estos delegados gubernativos tienen reuniones en Madrid, llegan a unos determinados acuerdos, unas determinadas normas que se siguen a rajatabla. Cuando, en el caso del Sevilla y el Betis, es fácil porque, tanto el delegado del Sevilla como el delegado del Betis son los dos de la misma comisaría, digamos. Hay multitud de circunstancias. A mí me ha llegado a decir, en un momento determinado, el delegado del Betis, en un partido Betis-Sevilla, decirme, jefe, este partido no se puede jugar. ¿Cómo que no se puede jugar? Y estamos hablando de jugarlo a las 9 de la noche de un sábado, y que te dice a las 3 de la tarde que no se puede jugar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues he estado visitando los vestuarios, y el vestuario del Sevilla lo han rociado de agua fuerte y no se puede respirar. Cuidado, estamos hablando de la época de la opera, de... ¿Y eso por parte de quién? ¿De los aficionados, del club? En este caso era el tema del club, ¿no? Inmediatamente se pone en contacto con los árbitros y tal, y dicen, bueno, si a la hora del fútbol el vestuario no está para utilizarlo, el partido no se celebra, ¿no? Bueno, lo rocian con agua y venga agua y ventiladores y tal, y lo liquidan. Pero hasta esa llegamos, ¿no? Hasta esas circunstancias llegamos. ¿Algunas complicaciones que hayáis tenido como jefe de seguridad, como comisario de policía en un partido de estos? Por ejemplo, hablabas del botellazo a Juan de Ramos. Sí, el botellazo... Hay un sistema de grabación, como dije antes, que al principio fue de una empresa de poda de siero, que cuando están ahí dos policías o tres ahí, y desde ahí con las cámaras se vigila todo el estadio, ¿no? Las órdenes que yo impartía eran nada más que empieza el partido, nada más que empiece el partido, grabamos todo, absolutamente todo, las gradas del estadio y vemos dónde está cada uno situado, eso se queda ahí por si acaso, ¿no? Bueno, pues se da la circunstancia de que en un momento determinado, casi al final del partido, pues sale una botella mediada de agua de estas así de grandes y le pega a Juan de Ramos entre la cabeza y el cuello, ¿no? Se cae al suelo, no sé cómo serían las circunstancias, si sería suficiente el golpe o tal. Pero bueno, en eso no hay que entrar, el tema es el lanzamiento, sí. Todo esto lo graban las cámaras, las cámaras de televisión que estaban grabando el partido y todo esto. Y estamos hablando de hace un montón de años, no había la tecnología de audiovisión que hay ahora mismo, ¿no? Y entonces recuerdo que la vicerectora de la Hispalense cuando salió la noticia me dice, uy Enrique, esto podemos solucionarlo y demostrar técnicamente quién ha lanzado la botella, ¿no? Increíble, en aquel momento, y dice, bueno, ¿y cómo? Y dice, vosotros creo que grabáis en prevención toda la gente y dónde está situada cuando ya está comenzado el partido. Sí, dice, bueno, pues nosotros tenemos tecnología suficiente con las cámaras de televisión para darle la vuelta a la botella. O sea, las cámaras habían cogido a la botella impactando en Juan de Ramos con una determinada desviación, un determinado arco y tal. Bueno, pues eso en la Hispalense, en la universidad, juntamente con lo que nosotros les aportamos, le dan la vuelta y sale la botella, todo esto mezclando imágenes y pum. ¿Y se ve el lanzador? No, no se ve, porque no se ve, porque lo que sí se ve es el arco de dónde sale. Claro, pero ¿y si, por lo que sea, en ese momento no estaba el sujeto que lanzó la botella, porque se cambió el descanso de sitio? Bueno, nosotros siempre grabábamos al inicio del partido y también el descanso, por si acaso la gente se cambia de sitio. Bueno, pues en el trabajo que nos hicieron sale el arco de la botella con las imágenes que había de la UCO y sale pum, la ha tirado. Y efectivamente, cuando se le detuvo, pues él era el que había tirado la botella. Y ya la última que hacemos de esto y pasamos a hablar de los videosporting, al final del tiempo ya sabemos que en tele es muy reducido, es ¿y cómo llegas a identificar a esa persona? Es decir, pongamos que yo, y me pongo en primera persona, soy el que lanzo un objeto. Lógicamente, no saben quién soy solamente por imágenes. Bueno, dentro de un dispositivo de seguridad trabaja la UIP, la UPR, la brigada de información que conoce absolutamente a todos los radicales, el grupo de motos, la caballería, porque después está... Sí, pero pongamos que no es de los radicales, pongamos que estoy al lado de encima del entrenador y soy el que le lanzo una botella. Claro, en ese momento entra en función el trabajo de los investigadores de la brigada de información y es relativamente fácil para ellos llegar a conocimiento. ¿Por qué? Porque no solamente está él, sino que hay gente alrededor y hay mucha gente que se conoce entre sí o que no se conoce, pero que sabe que aquel siempre se pone allí y tal. En este caso, era el portero de un equipo de la primera andaluza. Sí, sí, que hay que estar en la sección. Vale, te pregunto, vamos un poco a más cercano. Nos vamos de Sevilla, venimos para aquí, para Asturias. Desde hace unos años, en el que los dos equipos están en segunda división, vemos año tras año cómo hay un dispositivo de seguridad, que gusta más, gusta menos, que incluso en algún año hasta la afición del Sporting se ha negado a venir a Oviedo por lo que entienden ellos como abusivo. ¿Qué te parece, lo primero, este dispositivo de seguridad en los derbys entre Oviedo y Sporting? Mira, yo lo tengo muy claro. Bueno, el dispositivo de seguridad lo marca la policía, lo marca la policía, en él intervienen bomberos, ambulancias, el 061, la policía local y tal. Y hay un responsable policial, y el responsable es el que toma las decisiones sobre cómo va a ser el dispositivo. Y desde luego no se puede dejar influir ni por el presidente de un club, ni por el presidente de otro. Si el responsable cree que es importante que todo el grupo de radicales, de radicales y no radicales, sea una... ¿El aficionado, el desplazamiento? Efectivamente. De todos los que van a venir al club, tienen que venir juntos. Las normas de Lálida dicen que hay que guardar un espacio en la grada para los aficionados del equipo rival, que además es conveniente que haya policía con ellos. Yo he visto en los campos del Sevilla y el Betis, de la que suben y se ponen allí, la policía tenía que estar allí, porque, oye, desde la misma grada te tiran abajo a la gente que está entrando, te tiran cosas, ¿no? Entonces, si el responsable policial dice, esta gente tiene que ir desde Oviedo a Gijón o desde Gijón a Oviedo, pues... En la burbuja. Encapsulados. Sí. Encapsulados. Como se dice en el argot, pastoreados, pero bueno. Y tienen que ir, pues es conveniente de que vayan en tren. Antes, aquí ha habido momentos que se fletaba un tren, iban y desde la estación de Gijón, pues se iban hasta el Molinón o viceversa. Bueno, si el responsable policial piensa que eso tiene que ser así y si tienen que venir dos horas o tres antes, que vengan y el que no quiera venir, que no vengan. Y desde tu opinión, es decir, con la experiencia que tienes en todo ello, ¿harías algún cambio sin tampoco desmerecer la opinión de otro profesional? Es decir, bueno, pues cada uno tiene una forma de ver las cosas. Hemos asistido a varios y más o menos últimamente el dispositivo siempre es el mismo, ¿no? ¿Haría algún cambio? Más o menos el mismo, ¿no? El dispositivo se adecua al momento. No es lo mismo que, por ejemplo, haya una fiesta de San Mateo aquí. Hace años hemos vivido aquí, con los ultrasurs del Real Madrid, una pelea a altas horas de la noche, ahí donde en la Plaza del Riego, con heridos y con muchos problemas. No es lo mismo que haya una circunstancia determinada y el responsable policial ya ha analizado todos esos, esas circunstancias. Pero bueno, quiero decir, el tema, es que lo digo más que nada porque siempre que llegan estos partidos, están los, bueno, pues los típicos motivos de queja, que siempre va a haber, se haga lo que no se haga, es bueno, es que es una vergüenza que no se permitan ir a los aficionados libremente a la otra ciudad, pasan el día por ahí y después, bueno, acceder al estadio, pues eso, cinco minutos antes, media hora antes de que empiece el partido. Y si después tenemos unos altercados y resulta alguien muerto o alguien herido de gravedad, la responsabilidad que es del señor del club de allí o de aquí que dice, no, esto que vendan y tal. Bueno, pues los policías que analizan todas estas cosas, tienen mucha experiencia en ese tema y no lo hacen por fastidiar, no lo hacen por fastidiar, lo hacen pues por garantizar los derechos de la gente que viene y de la gente que está aquí. Entonces, yo, todo lo que decida en ese momento el jefe del dispositivo y el de lado gubernativo de los dos equipos y tal, pues bienvenido sea. Pero no se tienen que dejar influenciar por nadie de fuera, porque si te dejas influenciar, al final no haces lo que verdaderamente crees que tienes que hacer. Y entonces, pues... Te hago la última porque se me pasó a hacerte antes, volvemos un poco a Sevilla, que es donde tú has desempeñado tu labor en este caso. Es decir, bueno, hablamos que en Oviedo, pues, o antes o ahora, trenes, autobuses, pero claro, en Sevilla, ¿cómo funciona eso? Es decir, bueno, son dos barrios distintos, están los estadios, pero la afición va caminando, no van autobuses, no es necesario... ¿Cómo lo gestionabais? Bueno, pues, a los radicales que querían ir al estadio y a aquellos aficionados que se apuntaban a poder ir, porque después está otra cosa. Cuando llegan al estadio del equipo contrario, puede haber altercado... Cánticos centraficientes, lógicamente, se van a juntar las dos. Y entonces, bueno, hay una zona donde, imaginemos el campo del Sevilla, pues hay una zona donde los aficionados del Betis van a ir todos ahí y van a estar perfectamente ubicados y asegurados por la policía, ¿no? Y sin problema de que los radicales del otro club se metan contigo ni nada de esto. Bueno, nosotros solíamos llevarlos caminando. Los citábamos en el campo, por ejemplo, del Betis para ir al campo del Sevilla, hay una tiradita, ¿eh? Sí. Hay dos o tres kilómetros. Y los llevábamos encapsulados. Siempre aprovechábamos, pues, algún túnel por debajo en un cruce de calle, se cerraba y se le pedía a ver la entrada. Claro, para ya decir un poco los... La entrada, y aparte de entrada, se aprovechaba ese cacho. Todo el que llevaba un pincho, una navaja tal, se le cogía la entrada, se le rompía y aire. El perímetro, ¿no? Eso. Los perímetros que... De manera que cuando llegaban al campo del equipo contrario, ya las puertas estaban aseguradas, se abrió un cordón de Sevilla y entraban prácticamente corriendo porque en aquel momento los del equipo contrario tiraban cosas. Sí, sí. Y ya la última, que me van a tirar de las orejas, y es que es cierto que en el derbi vasco todo esto no sucede. No hay dispositivo de seguridad. Llama bastante la atención. Sí lo hay, pero no permiten a la gente entrar libremente al estadio, que, bueno, es algo que no... que igual no estamos preparados para ello. Bueno, la verdad que es que en ese sentido los dos equipos vascos son un ejemplo a seguir, a verlo, ¿no? Tampoco hay grandes problemas entre ellos, nunca se han llegado a pegar ni... Con la rivalidad que hay, además, ¿eh? Con la rivalidad que hay. Pero es que antaño tampoco ocurría esto. Yo he ido de chaval a un partido a Gijón, con los aficionados del gobierno, te metías en la grada donde ellos y no pasaba nada, no pasaba nada. Pero las cosas han cambiado, se ha ido radicalizando. Ahora, poco a poco, vamos mejorando bastante, ¿no? Vamos mejorando. Pero fíjate lo que ha pasado... Hace 15, hace un mes. Sí, sí, en la calle Alejandro Casona hace poco, ¿no? Bueno, pues después vienen los problemas, porque viene la investigación de la brigada de información, vienen los detenidos, y ahí yo no quería y estas cosas, pero bueno. Lo importante es que no ocurra nada, que no resulte nadie herido y que la gente pueda ver el fútbol tranquilamente, porque si hay algún muerto, si hay heridos de gravedad, si resulta tanto de la policía como de los aficionados, pues vienen el llanto y el cruje de dientes y vale más pasar por determinados filtros, que no pase nada, a que ocurran estas cosas. Pues sí, la verdad que sí. Te agradezco que hayas estado con nosotros en Multideporta, aquí en esa Asturias Televisión. Buenas noches y nada, ya en unos días estarás con el GEM, estarás de nuevo analizando un poco lo que ha sido el Oviedo. Ustedes no se vayan, porque nada, empieza este juego de dos del Oviedo 3 Huesca 3. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.